Enaltecido sea quien reveló la fuente de todo criterio, el sagrado Corán, a su siervo, el profeta Muhammad, para que con él advierta a los hombres. A él pertenece la soberanía de los cielos y la tierra. Él no ha tenido ningún hijo, y no comparte su soberanía con nadie. Creó todas las cosas, determinando su justa medida. Pero a pesar de esto, los incrédulos adoran, en vez de Alá, a ídolos que no pueden crear nada, pues ellos mismos han sido creados. Ni siquiera pueden perjudicarse o beneficiarse a sí mismos, y no disponen de la muerte ni de la vida, ni tampoco de la resurrección. Y los incrédulos dicen acerca del Corán, esto no es más que una terrible mentira que él, el profeta Muhammad, ha inventado con la ayuda de otros hombres, pero en verdad son ellos quienes han cometido una gran injusticia y proferido una gran infamia. Y dicen, son las fábulas de vuestros ancestros que él ha copiado, y las cuales le son leídas mañana y tarde. Diles, oh Muhammad, lo ha revelado quien conoce lo oculto en los cielos y en la tierra. Ciertamente él es absorvedor misericordioso. Y dicen, ¿qué clase de mensajero es éste? Se alimenta y anda por el mercado ganándose la vida igual que nosotros. Si de verdad es un mensajero, ¿por qué no desciende un ángel y lo secunda en su misión de advertir a los hombres? ¿O por qué no le es enviado un tesoro del cielo para que no necesite ir al mercado a procurarle el sustento? ¿O un huerto del que coma? Y los inícuos dicen, solo seguís a un hombre embrujado. Mira, oh Muhammad, cómo te comparan. Y de esa forma se extravían, y por cierto que jamás podrán encontrar el verdadero camino. Enaltecido sea, quien, si quisiere, te concedería en este mundo algo mejor que lo que ellos pretenden, jardines por donde corren los ríos y palacios. Y dicen esto, porque no creen en el día del juicio, y nosotros ciertamente hemos reservado el infierno para quienes no crean en él. Y el día del juicio, cuando el infierno les vea de lejos, oirán como este brama de furia y crepita. Y cuando, encadenados, sean arrojados en un lugar estrecho del infierno, pedirán ser destruidos. Y se les dirá, hoy pediréis muchas veces ser destruidos. Diles, oh Muhammad, acaso este tormento es mejor que el paraíso eterno que se les ha prometido a los piadosos, esta será su recompensa y su destino. Morarán en él eternamente, y tendrán cuanto deseen, esta es la promesa de Alá, anhelada por los creyentes. Y el día que él les congregue junto con sus ídolos, y les pregunte a los ídolos, ¿fuisteis vosotros los que desviasteis a mis siervos, o fueron ellos mismos quienes erraron el camino? Y ellos responderán, glorificado seas. No nos correspondía tomar algún otro protector fuera de ti. Tú, oh Señor nuestro, les agraciaste, a ellos y a sus padres, y les dejaste disfrutar largo tiempo, hasta que olvidaron el mensaje y se perdieron. Entonces, Alá dirá, a los idólatras, vuestros ídolos os han desmentido, y ahora no podréis escapar de mi castigo, ni encontrar quien os socorra. Y saber que a quien atribuya con partícipes a Alá en la adoración, le haremos sufrir un gran castigo. Y todos los mensajeros que te precedieron, oh Mohammed, también se alimentaban, y andaban por el mercado, procurando su sustento. Y ciertamente, os ponemos a prueba, unos con otros, para que se evidencie quién es paciente y quién no, y tu Señor es omnividente. Quienes no creen que comparecerán ante nosotros, dicen, ¿Por qué no nos son enviados los ángeles con el mensaje? ¿O no vemos a nuestro Señor? Ciertamente se han ensobervecido y extralimitado enormemente. El día que vean a los ángeles, no habrá buenas noticias para los pecadores. Estos, los ángeles, les dirán, hoy se os ha vedado para siempre el paraíso. Y ese día, reduciremos a la nada todas sus obras. En cambio, los moradores del paraíso tendrán la mejor morada y el mejor lugar de descanso. Y el día que el cielo se abra con las nubes, y los ángeles desciendan del cielo, uno tras otro. Ese día, la verdadera soberanía será del misericordioso, y para los incrédulos será un día difícil. El imícuo morderá sus propias manos lamentándose, y dirá, ojalá hubiera seguido el camino del mensajero. ¡Ay de mí! Ojalá no hubiera tomado por amigo a quien me apartó de la verdad. Pues me alejó del mensaje, luego que éste me fue transmitido. Ciertamente, Satanás traiciona al hombre. Y dice el mensajero, ¡Oh Señor mío, en verdad mi pueblo ha abandonado el Corán! ¿Sabe, oh Mohammad, que, por cierto, que dispusimos que todos los profetas tuvieran enemigos de entre los pecadores, pero la guía y el socorro de Alá te es suficiente? Los incrédulos dicen, ¿por qué no le ha sido revelado el Corán de una sola vez? Pero, sabe, oh Mohammad, que te lo hemos ido revelando paulatinamente, para afianzar de este modo tu corazón. Y siempre que presenten un argumento en contra del mensaje, te revelaremos la verdad, para que le refutes con un fundamento más claro y evidente. Quienes sean arrastrados hacia el infierno, cabezas abajo, serán quienes tengan el peor destino, y serán ellos los verdaderamente extraviados, y no nuestro mensajero, como creían. Por cierto, que le revelamos a Moisés el libro, la Torá, y le asignamos a su hermano a Aarón, para que le ayudase en la transmisión del mensaje. Y les dijimos, id, ambos, al pueblo que desmintió nuestros signos, el pueblo del faraón. Y cuando se presentaron ante ellos, les desmintieron. Por eso, les destruimos completamente. Y al pueblo de Noé, cuando desmintieron a los profetas, les ahogamos, aniquilándolos completamente también. E hicimos de ellos una lección para los hombres. Ciertamente, tenemos reservado para los iniquos un castigo doloroso. Y también, aniquilamos a los pueblos de Ad, Samud y Ras, y a muchas otras generaciones entre ellos. A todos ellos, les advertimos de lo sucedido a los incrédulos que les precedieron, pero aún así, terminaron siendo destruidos completamente por nosotros. Por cierto, que los incrédulos de la Meca, pasan frecuentemente por las ruinas de la ciudad, sobre la cual hicimos caer una lluvia de piedras. Esta es Sodoma. Pero no recapacitan, pues no creen en la resurrección. Y cuando te ven, se burlan de ti, y dicen, ¿Este es el que Alán vio como mensajero? Y agregan, de no haber sido que nos mantuvimos firmes en la adoración de nuestros ídolos, nos hubiera desviado. Pero ya sabrán, cuando vean el castigo, quienes eran los desviados. ¿Acaso crees, oh Mohammed, que puedes velar por las obras de quienes hacen todo lo que les dictan sus pasiones? ¿Acaso crees que escuchan con atención tus palabras y reflexionan? ¿Ellos son como los ganados, que no razonan, o peor aún? ¿No ves, oh Mohammed, cómo tu señor extiende la sombra? Si él quisiera, podría dejarla fija, pero pusimos al sol como guía de ella. Luego, hacemos que ésta vaya desapareciendo gradualmente. Él es quien dispuso que la noche oscuriera con su oscuridad, que el sueño os sirviera para descansar y que durante el día os dispersarais para procurar vuestro sustento. Él es quien envía a los vientos que traen las lluvias como una misericordia y hace descender del cielo agua pura para revivir con ella la tierra árida y dar de beber a grandes grupos de animales y seres humanos que ha creado. Y distribuimos el agua entre los hombres para que recapaciten, pero la mayoría de los hombres son ingratos. Si hubiéramos querido, habríamos enviado a cada pueblo un profeta, pero, por nuestra sabiduría, te enviamos a ti, oh Mohammed, como mensajero para toda la humanidad. No escuches, oh Mohammed, a los incrédulos. Y brega denodadamente, exhortándoles con el Corán para que se encaminen. Él es quien ha hecho confluir las dos masas de agua, una dulce y la otra salada, y ha puesto entre ambas una barrera para que ninguna modifique a la otra. Y él es quien creó al hombre a partir de un cigoto y expuso para él un parentesco de sangre innato, y luego al casarse, otro por matrimonio. Ciertamente tú, Señor, tiene poder sobre todas las cosas. Sin embargo, los idólatras adoran, en lugar de Alá, lo que no puede beneficiarles ni perjudicarles. Ciertamente, el incrédulo sigue a Satanás en la desobediencia a su Señor. Te hemos enviado, oh Mohammed, para que albricies a los piadosos con el paraíso y adviertas a los incrédulos del infierno. Y diles, no os pido ninguna remuneración a cambio del mensaje que os he traído. Y quien quiera contribuir voluntariamente por la causa de Alá, que lo haga. Encomiéndate al viviente inmortal y gloríficale. Él está bien informado de los pecados de sus siervos. Él es quien creó los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ellos en seis días, y luego se estableció sobre el trono. Él es misericordioso. Pregúntale, oh Mohammed, acerca de sus atributos, pues Él es quien realmente los conoce. Cuando se les dice a los idólatras, prosternaos ante el clemente, exclaman, ¿Quién es el clemente? No nos vamos a prosternar, oh Mohammed, ante quien nos ordenas, y esto los aleja aún más de la fe. Enaltecido sea, quien creó constelaciones en el cielo y puso en él al sol como una fuente irradiante de luz y una luna luminosa. Y Él es quien dispuso la sucesión de la noche y el día para que reflexionéis en su grandiosidad y le agradezcáis. Y los siervos del misericordioso son aquellos que caminan sobre la tierra con serenidad y humildad, y cuando son increpados por los ignorantes, les responden educadamente. Aquellos que pasan la noche prosternados y de pie adorando a su Señor e imploran, oh Señor nuestro, sálvanos del infierno, pues ciertamente su castigo será permanente. Y una terrible morada. Aquellos que cuando hacen una caridad no dan todo lo que tienen ni tampoco escatiman, sino que dan en la justa medida. Aquellos que no invocan a nada ni a nadie junto con Alá, no matan a nadie que Alá haya prohibido matar, salvo con justo derecho, y no cometen fornicación ni adulterio. Y saber que quienes cometan esto recibirán un terrible castigo. El día de la resurrección se les atormentará incesantemente y permanecerán en el castigo despreciados. Salvo quienes se arrepientan, crean y obren correctamente. A estos, Alá les perdonará sus pecados, y en su lugar les registrará buenas obras, y Alá es absolvedor, misericordioso. Y a quien se arrepienta y obre correctamente, Alá aceptará su arrepentimiento. Aquellos que no dan falso testimonio y se apartan con dignidad de las conversaciones vanas. Aquellos que cuando se les exhorta a reflexionar en los signos de su Señor, escuchan y recapacitan. Aquellos que piden, Oh Señor nuestro, agracianos con esposas e hijos, que sean un motivo de alegría y tranquilidad para nosotros, y haz que seamos un ejemplo para los piadosos. Estos serán recompensados el día del juicio con el paraíso por su perseverancia, y serán recibidos por los ángeles con un saludo de paz. Allí vivirán perpetuamente. ¡Qué hermosa morada! Diles, Oh Mohammed, Alá sólo os tiene consideración si le adoráis. Y por cierto que vosotros, oh incrédulos, habéis desmentido su mensaje y no habéis creído en él, por ello, os azotará un merecido castigo en esta vida y en la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!